Música Cayo se porta bien en Davey Boosters barra su castigo es removido. Solicitado por, arroba popcultureo4246 ¿Te gustó caminar por la ciudad? Sí, me gustó caminar por la ciudad. Hay muchas tiendas geniales. Ya que te portaste bien, vamos a Davey Boosters. Me pagaron este mes, así que tengo mucho dinero. Estoy muy emocionado de comer en Davey Boosters. ¿Ese restaurante es chido? Gracias. Gracias. Me gusta jugar a los juegos de arcade y comer su deliciosa comida. Sin embargo, tienes que comportarte, porque no quiero que te prohíban ir a otro restaurante. ¿Recuerdas lo que hiciste en Burger King hace dos años? Lo destruiste. Me comportaré esta vez porque me gusta Davey Boosters. Me gusta tanto como Chuck Echeses. Bien. Vámonos. Ok. Llegaron a Davey Boosters. ¿Ya llegamos? Sí. Estamos aquí. Entremos. Entraron y ordenaron la comida. Nom nom nom. Estas alitas de pollo son deliciosas. Por cierto. ¿Has oído hablar de lo que mi maestra nos hizo? No. ¿Qué te hizo? Lo primero que hizo fue decir malas palabras. Ella me insultó. Me puso triste. Guau guau. Ay no. Dijo que traería donas a clase si nos portábamos bien. Nos comportamos toda la semana, pero ella no nos dio donas. Además, culpó a Leo por poner malware en su computadora. Leo no hizo eso. Lo siento. Cuando tenía 12 años, mi maestra era horrible. Ella trató de hacerme reprobar la clase. Sí. Necesita aprender a enseñar. Vamos a terminar de comer la comida. Después de eso, jugaremos los juegos de arcade. Me parece bien. Terminaron de comer y jugaron. Estoy muy orgulloso de ti. Te portaste muy bien en Davy Boosters. Fuiste muy educado. Qué padre. Tu castigo es removido, para que puedas hacer lo que quieras hacer. Ya 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 Gracias por ver el video